¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Lindro de Jehová! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Santo amor! Yo le doy un nuevo bebé ¡Adóralo! Mi corazón ¡Adóralo! Me adentro ¡Hey! En el nacido Te amo más a mí, te agradezco, te agradezco, te agradezco. Te agradezco, 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 te agradez Un abrazo, hermano Verdo, ahora es, ahora es. Te necesito, te amo, más te abriste, te anhelo. Te necesito, te amo, más te abriste, te anhelo. Gloria a Dios, gloria a Dios, oiga, se pudren los yugos, hermano. La unción pudre el yugo, gloria a Dios. Esto es lo que quiere Dios, esto es lo que quiere Dios. ¡Santo! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 A su nombre A su nombre Ya mismo nos vamos hermanos Pero fíjense Todavía lo puedes adorar Todavía lo puedes adorar ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santo! ¡Gracias! 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 ¡Santo! 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 ¡As veis! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ustedes se ven ahí también O sea porque yo le tiro una foto pero no tengo cámara Mira caminos siempre aquí que le puedo la Palabra de Dios ¡Prepárense! Escuchen bien lo que estoy diciendo Yo lo acostumbro a hacer esto aquí Dios Conoce el corazón de usted Y hay un llamado Prepárense ¡Aba, Sama! ¡Kia, Barso, Kamai! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Gracias, Padre! ¡Rodéalos! ¡Guárdalos! ¡Cuídalos! ¡Prepáralos! este pastor que le tiene levantado la mano a ustedes un día se las va a exponer y los va a enviar a un lugar escuchen bien lo que estoy hablando ay padre yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo yo lo veo y van a ir a reunir un rebaño de la iglesia del pentecostés jesús por eso son las luchas por eso son las luchas pero hay uno que es poderoso que ya los rodeó, ya levantó vallado y van a ver la gloria de Jehová poder y autoridad va a bajar del cielo discernimiento en el espíritu manos fugidas vale la pena lo que están haciendo no miren ni para los costados sigan siendo obedientes a Dios que Dios tiene el premio en la mano vamos a despedirnos pero al despedirnos quiero decir que se colectó doscientos cuarenta y tres con setenta para misiones pero una pareja de novios que trajo en una lata que pone esa lata que está ahí ochenta cuarenta y siete y todo suma trescientos veinticuatro dólares con diecisiete centavos a Dios sea la gloria aleluya santo Dios póngase de pie vamos ahora vamos a ser despedidos Padre en el nombre de Jesús recibe toda la gloria recibe toda la honra Señor porque todo lo que hemos hecho aquí es para ti Señor y ha sido dirigido por ti gracias por la visita gracias por todo Señor yo voy a salir tú lo sabes porque tú me envías por siete días pero yo sé que tú te quedas aquí dale la la confianza Señor a los líderes y a la iglesia que sientan tu presencia que sientan que tú estás aquí y que tú vas a guardarlo tú los vas a dirigir tú los vas a cuidar y tú Señor vas a ser el Dios como siempre de este lugar protégenos guárdanos llévanos hasta Cuba con bien Señor Dios mío sentimos ya esas corrientes sentimos Dios mío el poder y el fuego de tu espíritu Dios mío prepara el ambiente en Cuba para cuando lleguemos a aquel lugar podamos ser usados por ti bendice los alimentos de ProTemplo Señor y bendice este pueblo que va a ser despedido oramos a la gloria del Padre a la gloria del Hijo y del Espíritu Santo y el que tiene gozo como dice que es un hombre